El Espíritu Santo Estamos agradecidos también por la visita y también por los alimentos que nuestro gobierno nos ha enviado a este pueblo de Playa Hermosa. Y que vamos a salir juntos de la pandemia con nuestro señor presidente. Gracias a ustedes, los niños van a tener un medicamento que tomar. El trabajo, el esfuerzo que están haciendo por esta pandemia. Quiero que vuelva, señor presidente, aquí a Playa Hermosa. Nos vemos, presidente. Cuídese. ¡Nos saludamos a Playa Hermosa! ¡Adiós! Gobierno del Perú. El Perú primero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!